muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el multimillonario sudafricano iron musk presentó una contrademanda contra twitter en la disputa que ambas partes mantienen abierta por la renuncia del consejo de delegado de tesla a comprar la red social tras haber anunciado un pacto a finales de abril más quien presentó una contrademanda en los juzgados de dealer word eeuu en la que está llevando en caso según muestran documentos judiciales aunque el contenido de la contrademanda permanece secreto gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias